Hola que tal amigos Pues miren ya le andamos llenando el costarito al rey Y pues el motivo por el que usamos este es porque Este lo mantiene entretenido y aparte lo relaja Tiene algo que hacer Porque este no es nada más de estar agarrando ahí de puñado Sino que él tiene que estar ahí moviendo los labios Para quitar así como si estuviera quitando del piso Y por eso es que lo usamos Y aparte este ya trae la medida Le ponemos este lleno Y ya todo el pasto que va cayendo abajo Este se lo colgamos ahí en la tina En ese traste que tiene en el bebedero Pero ese bebedero se lo hicimos comedero Entonces todo el pasto que se cae, cae ahí Y ya cuando termina de Un grillo Agarro un grillo y se lo eche a un gallito Pero se espanto Dejo de los kikirinkis Miren el El pasto ahí en donde lo estaba agarrando antes Ese pasto le Salía con O sea ahí En vez de echar fertilizantes Les echan de este Les echan gallinaza Espiércol de gallina Y Siempre salían alas O patas de gallinas Porque cuando Los de las granjas Cuando alguna gallina Se muere Las echan ahí en donde En donde tienen el Pues si el excremento de las gallinas Y todo eso lo echan ahí Se lo echan ahí al pasto Entonces cuando lo cortan Y ya cuando va levantando la máquina Para hacerlo rollo Es cuando levanta todo eso Ya está el rey esperando su comida Miren Aquí se la amarro Y Ahorita no le echo No le echo el alimento A mi me gusta dejarlo Que primero coma pasto Para que el alimento No le caiga En el Pues si en el estomago vacío Entonces ya con poco de pasto Sirve de que hace saliva Y ya cuando se come el alimento Ya no hay problema O sea ya no hay Riesgo de que le vaya Causar colicos Bueno vamos a darle de comer A los otros animalitos Pues miren amigos Así es como funciona esto Como pueden ver Miren El rey anda ocupando sus labios Para sacar El pasto Y aparte El Ese pasto que cae Cae ahí en la charola Del alimento Ahí en la de la comida Y de ahí ya luego Se pone a levantarla Así es como funciona esto Pues miren amigos Como ya tengo aquí Ocupados estos dos corrales Aquí tengo la borreguita Y acá tengo el borrego Así miren Esta borreguita Desperdicia mucho pasto Porque se lo estoy poniendo En este Y lo voltea Y ya una vez Que hace ese tiradero Ya no lo levanta El borrego Está igual Pero ese comedero Está mejor Entonces ahora Lo que voy a hacer Es de que aquí No sé si se acuerdan Que habíamos hecho un piso Para hacer un comedero Igual que allá Y aquel Nos está funcionando Muy bien Más que nada Lo pusimos Lo arreglamos así Porque Cuando teníamos Los otros perros Que teníamos Se metían a echarse Aquí en el pasto Y entonces Las borregas Ya no se comían El pasto Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es de que vamos a A limpiar todo esto Ahorita ya Las gallinas Ya Ya se acabó El alimento De De las gallinas Y Y pues el otro alimento Ya los dos barriles Están vacíos Entonces voy a aprovechar Ahorita que están vacíos Me toca ir a traer alimento Pero antes de ir por el alimento Quiero limpiar aquí Y sacar los barriles Y ya ponerlos En donde voy a tener El alimento Para no tener que Andarlos moviendo Ya llenos De alimento Entonces ahorita Eso es lo que voy a hacer Aquí Voy a quitar todo esto Y voy a arreglar algo Voy a arreglar un comedero Para que Ya El borrego Y la borreguita Saquen la cabeza Por ahí Y ya comen El pasto aquí Y es mucho más fácil Para uno llegar Y nada más Vaciar el pasto ahí No tiene que andar uno Ahí echando En un corral Y en otro Ya ahí Ellos van a Van a agarrar el pasto Que les toque Bueno Ahorita ya Las borregas Ya les pusimos su pasto Y miren Aquí esto ayuda mucho Porque cuando llueve También no se les buca Aunque esté haciendo aire De todas maneras El pasto está bien Y miren Los borreguitos Estos ya Ya andan Ya andan comiendo pasto Y pues ya andan Más sucios Miren Y al rato También les voy a dar Una limpiada Les voy a limpiar aquí Porque ya tienen Muy sucio Ya les toca Pero ahorita Nada más Lo que quería hacer Es darle de comer A las A todas las gallinas A todos los animales Y ahorita Me voy a ir a trabajar Un rato Allá en el En el terreno Miren Hay una gallina Que siempre Siempre Una polla Se echa aquí Se mete Y aquí hace un Un atascadero Y ya he venido En las noches A sacarla Y Hay veces que vengo Y no está Pero Lo sigue haciendo Pues vamos a Chocarla Aquí tengo una puertita Por dentro Ya se la voy a cerrar La voy a cerrar Para que ya no entren En la noche Ya en la tarde Viene uno Y la sierra Ya En la tarde No 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 ponen Luego Entonces ya Uno Al siguiente día Viene temprano A abrirlo Y ya van a tener En donde poner Bueno Pues yo me voy a ir A hacer otro trabajo Aquí el El poco Poco granillo Que quedaba en el barril Se lo hacía aquí A estas Pues ahí andan Todavía Buenos días Amigos Pues miren Ya vamos a darle De comer A los animalitos Ya Es un nuevo día Y ya están Los gallos Cantando Y pues Hoy tenemos Que ir a A limpiar Una casa Y Tengo que llegar A hacer trabajo Aquí también Entonces Ahorita Ahí en esa casa Tenemos que llegar Temprano Ahí es la hora Que Que entramos A trabajar Es a las 7 Entonces Ahorita vengo A darle Su comida Aquí a los animalitos Y ya está La cantadera De De gallos Ya se levantaron Pues aquí está El rey Ya esperándonos Miren Y aquí Es donde estoy arreglando Ahorita Tengo un tiradero Aquí es Aquí es en donde Puse los barriles Con el alimento Y Y pues voy a Y ahorita Ya los llene El alimento Y pues ahorita Déjenle apuro Porque si no Se me va a sentar De aquí Y ahorita Nos miramos El rey Pues miren amigos Ayer Les iba a hacer A según Ya tenía planeado Terminar El Al comedero Hacerles el comedero Aquí Al borrego Y a la borreguita Pero no tuve tiempo Porque andamos trabajando Allá en el En el terreno Andaba limpiando Andaba levantando Todos los Todos los palitos Y andaba emparejando Todo Todas las imperfecciones Y Pues no terminé No terminé ya No puedo terminar El tiempo se va muy rápido Y pues tuve que ir a traer Alimento para las Para las gallinas Para los animales Y Pues ya no No andaba a traer El tiempo Ni siquiera pude terminar Allá Miren Estos ya están esperando A que se haga más claro Para ya empezar A salir A buscar comida Y aquí andan Estos Aquí andan Estos Aquí andan Afuera Estos para Yo también Me voy a preparar Para Ahorita les voy a dar De comer Aquí Ya andan Todos Aquí afuera Pues yo ya Tengo el alimento Preparado Y ahorita Nada más Es de Irme poniéndoles A todos Y ahorita No tengo El gallino Aquí Hoy le ha toco Dormir Con otras Gallinitas Pero Estas ya están Poniendo Y también Las otras Que están Con el gallino Bueno Pues dejen Empiezo Aquí a darle De comer Amigos A los animalitos Y ahora Si que ando A las carreras Así que Pues Aquí voy a De comer A estos Bueno Que mandan Todos Ya aquí Esperando Pues miren Amigos Ya les dimos De comer A todos Los animalitos Ahí andan Todavía Buscando Estas Estas También Miren Ya se Acabaron Su comida Ahorita Les voy A abrir Para que Se salgan A buscar Acá Afuera Ya A todos A todos Los animalitos Ya les pusimos Su comida Bueno Pues Ya les puse Su agua También Y miren Ya me Me agarro La luz Del día Los borreguitos Ya están Comiendo Pasto Y como Pueden Ver Ya Ya me agarro La luz Del día Nada más Me falta Ir a Ponerle Agua Allá En el Invernadero A las A las Semillas Y Checar Y ya Terminamos Pues miren Amigos Allá Tengo La pinza Y tengo La máquina Porque ando Trabajando Ahorita Miren Allá De aquel lado Ahí estoy Rellenando Ese hoyo Estoy Limpiando Aquí Toda Esta Parte Levantando Toda Pues si Todo Lo feo Y Aquí Tenemos Toda Esta Leña Esto Lo vamos A hacer Leña En el Transcurso De los Días Vamos A estar Haciendo Ahí De A poquita A poquita Para ir Deshaciendo Ese montón Y pues si Amigos Ahí Y ando Rellenando Ese hoyo Y para eso Ando agarrando Tierra De aquí Y Ando Rellenando Ese hoyo Para Para ya Hacerla Cerca Porque Allá es En donde Van a Estar Los Animalitos Aquí Este lugar Lo vamos A ocupar Para otras Cosas Que ya Van A ir Mirando Poco A poco Conforme Vayan Pasando Los días Los cambios Que vamos A estar Haciendo Aquí Bueno Pues Dejen Checo Aquí tengo Más cortes Que Estoy Haciendo Y Pues Aquí Está El invernadero Miren Tiene Gotitas De agua He estado Guardando Humedad Y eso Es bueno Porque Para eso Son los Invernaderos Miren Aquí Ya puse Otras Plantitas Vamos A comenzar Y aquí En estos Vamos A poner Más Plantas Miren Aquí Hasta Ahorita No se Ha sumado Ninguna Ninguna Plantita De las Semillas Pero Hay que Hay que Mantener Regando Aquí Hay que Mantener Que quede Que esté Bien Mojadito Y Aquí Para Regar Estas Plantas Ocupo Esta Pompita Miren Aquí Nada más Le pompeo Así Y Esto Es Lo Que Hago Miren Y Si Quiero También La Puedo Poner Así Miren Así La Dejo Un Rato Solita Nada más Le pongo El Seguro Y Miren Cómo Se Pone A Regar Las Plantitas Solita No Tengo Que Estar Ahí Pegado Con Ella Esto Todavía Siguen Húmedos Y Estos Algunos Quedan Siguen Húmedos Pero Aquí Vamos A Mojar Bien Estas Queden Bien Mojaditas Porque Lo que Necesitamos Es que Las Que Las Semillas Tengan Humedad Para que Empiecen A salir Las Plantitas Pues Bueno Amigos Así Es Como Me Como Me Despido De Este Video Espero Les Aiga Gustado Saludos Para Todos Bendiciones Y Nos Miramos Para El Próximo Video Hasta La Próxima